Marti, de Todo Gira Distinto, y Lucía Berardi, quien es la autora y directora de El Círculo Generacional. ¿Cómo les va, chicas? Hola, hola, Ceci. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Bueno, Lucía, una nueva presentación. Sí, otra. Esto que ya es un éxito. Bueno, sí, la verdad es que se corrió la voz y sí, estamos re contentos. Así que, bueno, queríamos hacer esto a beneficio de ayudar a los chicos y, bueno, surgió esta propuesta de hacer la obra de teatro para beneficio. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de la obra, pero Gabriela siempre viene bien. Sí, obvio, aparte agradecidas, la verdad que es un placer que se acuerden de Todo Gira Distinto, porque cuando hablamos de Todo Gira Distinto hablamos de discapacidad, con lo cual está bárbaro esto de generar propuestas para ayudar. Y, bueno, y se trata de eso, de Todo Gira, de poder hablar y de poder ayudar a la organización, así que estamos más que agradecidas con ella. La organización que no solo, bueno, apunta a contener a los chicos, sino también a las familias, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, Todo Gira Distinto surge a raíz de un grupo de mamás que en un determinado momento se vieron con hijos con discapacidad, conjuntamente con esto que se llama Trastorno del Espectro Autista, y se agruparon y nos agrupamos para empezar a hablar de lo que nos pasaba, pero también empezar a pelear y de poner sobre la mesa los derechos de los chicos con discapacidad. Y, bueno, y yo que tengo la profesión de abogada, llevo un poco la voz cantante en esto, porque también tengo que agradecer que, y yo lo he hablado con ella, que gracias a mi hijo, vos sabés qué, yo hoy me dedico y me ocupo de todo lo que tenga que ver con la discapacidad, así que ahí estamos, siempre presente, defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Que hay leyes que los protegen, pero muchas veces son desconocidas, entonces está bueno esto de trabajar, de demostrar, de visibilizar y de no bajar los brazos. No, y aparte, a ver, la realidad es que se visibiliza la problemática gracias a que las organizaciones, porque la verdad es que no hay política de Estado, hay leyes, hay un montón de leyes, pero en materia de discapacidad las leyes no se cumplen. La generalidad en materia de discapacidad es que las leyes no se cumplen, con lo cual cuando uno tiene un chiquito con discapacidad o tiene discapacidad, tiene una carrera de obstáculos, porque el Estado le dificulta enormemente todo lo que tenga que ver con esto de la adquisición de derechos. Y bueno, hay que trabajar en eso. Por eso, agruparse siempre está bueno. Y Lucía, contame de esta obra maravillosa que escribiste y que la fui a ver el día del estreno. Yo siempre tengo poco tiempo, pero Lucía es una gran persona y la fui a apoyar y a ver. Y la verdad, fantástica, te digo, fantástica. Nos hemos encontrado en otros lugares con autores y te han felicitado. Sí, bueno, sí, la verdad es que fue, bueno, como te decía, se corrió la voz, la obra, justamente el círculo gira en torno a los problemas familiares que se van repitiendo de generación en generación. Así que un poco tiene que ver quizás con todo gira distinto. Bueno, la historia es una consteladora familiar que es un poco una chamana porque es un poco de todo, tarotista, consteladora. Y bueno, ella va deglosando a través de una consultante la historia de esa familia. Entonces, bueno, se van mostrando cómo, sin querer, se van repitiendo los errores o las dificultades o por ahí las, bueno, todo lo que se ha repetido en esa familia. Entonces, bueno, la idea es cómo cortar ese círculo, salir de ahí y ver cómo poder empezar o reparar tu vida desde otro lado. La obra que si bien te divertís mucho porque tiene muchos gags de humor y además uno se ve en alguna parte de esa obra, te ves reflejada, a veces, ay, pero si a mí me pasó lo mismo, mezclado con esto mucho de danza y expresión corporal, te deja pensando. Y sí, bueno, yo viste que a mí me gusta el humor del absurdo, el humor negro, pero entonces la mayoría de los públicos se han reído, pero si vos lees la obra así, sola, es un dramón. Pero claro, lo que pasa es que te reís por como está contado, ¿no? Y bueno, entonces la idea es eso, que la gente, bueno, se vaya también pensando a ver qué círculo tiene en su familia, qué cosa tiene que cortar. Y bueno, como vos bien dijiste, yo uso mucho lo físico para expresar las emociones, entonces hay bailes dentro de la obra, así que te vas a encontrar con eso. Gabriela, si no la viste... No, sí, tenemos que ver, va a ver. Vas a ver, la voy a ver. Aparte, te salta alguna madre, alguna abuela, alguna tía, algún marido. Algún marido. Impresionante. Digamos, ¿dónde, cuándo? Sí, es en el Club de Teatro, este sábado 15 a las 21 horas. El Club de Teatro, por ahí, para los que no son de acá o no conocen, está entre Pinto y San Martín, perdón, sobre Chacabuco, 517. Así que Club de Teatro, 21 horas. Chicas, les agradezco mucho. No, permítenme, sí, permítenme agradecerle en público, porque la verdad lo hicimos en privado, pero bueno, gracias por... Sí, gracias, así como la vez es muy buena. Chicas, gracias. Bueno, gracias a vos, Cecilia. El Círculo Generacional, este sábado, a beneficio de todo Gira Distinto. Pausa rápido, ya venimos. Gracias. 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 Gracias.